Esteban Casay, felicitaciones, Poleman de la clase 1, una buena vuelta para aprovechar esta tanda con un calor importante. Sí, la verdad que sí, bueno, estoy muy contento, se nos dio, siempre estábamos ahí cerquita y no se nos daba, y bueno, tenemos un auto que es un cañón, aprovechamos las dos primeras vueltas que estaba la goma nueva y no se había calentado el auto, y bueno, salió el tiempo, así que nada, más que contento y agradecerle a todos los que me ayudaron, la verdad que para estar acá, bueno, ahí pum, que me da un cañón siempre, a Mancilla, el auto de un karting, a mi viejo que lo armó íntegro, laburó todo el verano, se la quiero dedicar a él y bueno, a todos los chicos, a Villarino, a Luca, a Toni, a bueno, a todos los que me dan una mano allá en Lobería, nada, dedicársela y bueno, mandarle un saludo grande y nada, más que contento. ¿Dónde estuvo la clave para hacer esta pole? Nada, laburé en el auto, ayer probamos varias cosas y le encontramos la vuelta y bueno, hoy pusimos la goma y la verdad que era un karting el auto como andaba, justo también nos salió, nos salió una buena vuelta en las dos primeras, no sé si fue en la primera o la segunda que hice el tiempo, pero fueron parejitas y supimos aprovechar la goma y bueno, se dio, así que nada, feliz. ¿Cuál es el sector del auto en el cual mejor transita? No, mirá, te digo que va muy bien en todos lados, justo le contaba ahí en lo que es la S y todo eso, el auto era un karting, cómo doblaba, me dejaba acelerarlo en todos lados, saliendo de la horquilla también, la verdad que es un cañón y bueno, más que agradecido a todo lo que laburaba en el auto y que me da la posibilidad de estar acá y bueno, tener una pole que no es poca cosa. Esteban, gracias por otros minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Dale, muchas gracias, gracias por la noche, bueno, un saludo a todo lo que ya nombré y un saludo a toda la gente de la horquilla.